¿Qué hay? ¿Eres tú un saludín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al fin es sábado, sabadito de vacaciones. Pues hablando de las vacaciones, el tema de hoy va a ser... Habemos muchas personas que nos gusta irnos de vacaciones a otros lugares. Y cuando nos vamos a ir, pues la mayoría de veces nos vamos en un camión o nos llevan en carro. Pero cuando te vas en camión, a veces es un pedo. ¡Ese es mi asiento! ¡Me voy a sentar! ¡No, no, no vomita! ¡No, no! ¡Ay, perdón, perdón! Otra cosa muy común cuando te vas en camiones de vacaciones, es la gente que vende cosas. Y la más normal, la que sueles ver más, son estas. Takahuate garapiñado, damita japonesa encaramelado y garapiñado, pásale señorita. Pero también hay otro tipo de vendedores. Ay, sí, güey, sí le dije que era gay. Ah, buenas tardes. No más, güey, pobre vaso. Es sordo mudo. ¿No hay feria? No. No, ni pedo, yo tampoco. Dale, gracias. No, para ahí, para la otra. ¿Sabes qué? Mejor si le compro uno. Oiga, sí, uno me... No creerá sordo mudo, oiga. Hay gente que viene a la playa de algunos lugares lejanos y les gusta recolectar conchas y todo ese tipo de cosas que se encuentran por ahí en la playa. Pero a veces se exageran. Papá, ¿qué es eso que está en la cajuela del carro? Ahí está lleno de sabe qué y yo ya no a qué, por. Ay, hijo, son conchas. Es que la familia nos encargó conchas, como nunca ven conchas. Pero tú aquí quédate, no cabes. En media hora pasamos por ti. La mayoría de la gente se va de vacaciones con una simple maleta y regresa con diez o más. Ya me voy, familia. Ya volví, familia. Puedo con la gente que va a la playa y ni siquiera se baña. Neta, hay mucha gente que solo va para tomar el sol. He aquí un buen consejo para cómo tomar el sol sin molestias de recorrer tantos kilómetros por tanto tráfico con tanta gente. Tomar el sol así es mucho más cómodo, ¿verdad? Todo esto de las vacaciones comienzan desde el último día de clases. Tú estás sentado, feliz, esperando a que llegue el toque para ya irte de vacaciones. Y hay algunos que no saben correctamente cuál es la época de las vacaciones. Ya se pueden ir. ¡A huevo, vacaciones! ¡Ey, espérate, espérate, espérate! Apenas son las de semanas antes y el profe dijo que quería los trabajos entrando de clases. No mames, me rompió el trabajo más importante. Y cuando te vas de viaje y tomas agua en los camiones o en los carros. ¡Ey, güey! ¿No trajimos agua? Sí, güey, ten. Va, güey, gracias. ¡Párate, güey, para tomar agua! Gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete acá abajo. Si no te suscribes, vas a tener un hijo como yo.